Litos, ¿intentas cogerme la mano? Ponerás que hoy te hago pedazos. ¿De quién hablas? ¡Trek! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Tengo el tecarazo! ¡El tecarazo sentado a matar malamá! ¡Trek! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Este es tu lado de la isla! ¡Y este es nuestro lado de la isla! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!